El arte es posiblemente el único ingrediente mágico y maravilloso que hace que el ser humano se distinga del resto de los seres vivos. Lo que se invierte en cultura se multiplica. Si yo invierto en una obra de teatro, una obra plástica, esa inversión se multiplica más veces que lo que yo puedo invertir en una bomba, en un arma. La inversión en cultura es un elemento fundamental de una sociedad, especialmente en tiempos de crisis. Nuestro país ha venido perdiendo esa capacidad. Hace más de 100 años tuvimos la capacidad de construir un teatro nacional que en estos momentos, si traéramos ese presupuesto a tiempos actuales, sería una millonada incalculable y tendríamos a toda la Asamblea Legislativa objetando semejante espilfarro de dinero. Pero hace más de 100 años tuvimos la visión, el talento, el corazón, la inteligencia para entender la importancia de esa inversión. ¿Por qué la estamos perdiendo? ¿Qué es lo que cambió? ¿En qué momento dejamos de creer en nuestra capacidad para crear, para reinventarnos? Desde mi perspectiva como mamá, como mujer, como artista, pero sobre todo como persona, es un error considerar el arte como importante o como un lujo. Yo lo considero más una necesidad vital del ser humano o algo instintivo, esa capacidad de conexión y de expresión que todos llevamos adentro. Creo que en momentos de crisis es todavía más importante porque es necesario para canalizar muchas cosas que llevamos dentro. Si quisiéramos valorar el término marca país, esto solo se puede concebir a través de la cultura. La cultura influye en todo. No evidenciarla creo que nos restaría identidad. No es algo que yo esté inventando, es algo que se puede acreditar con cifras a través de la historia. Después de una civilización solo queda su cultura. Cultura es desarrollo. Desarrollo es justicia. Justicia es paz. Si queremos un desarrollo integral de nuestro país, tenemos que invertir en cultura. Basta con mirar lo que se han hecho en otras latitudes para ver que los países que han invertido en cultura son los que verdaderamente gozan de un desarrollo económico y humano en este momento. La cultura es un vínculo con el pasado, con lo que otros crearon y nos llega a nosotros. Por lo tanto, es el sustento de la tradición y lo que nos da identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de valores. Y valores, aferrarnos a ellos es lo que más se necesita en tiempos de crisis. Sobre todo en tiempos de crisis, debemos invertir en educación y cultura. Yo enseño cientos de niños y de jóvenes y he visto el poder transformador del arte en la vida de muchas personas. Ya bien lo dijo don Pepe, y nunca más vigencia para sus palabras. ¿Para qué tractores sin violines? Sin espacios para la cultura, no tenemos espacio para las ideas, no tenemos espacio para la innovación, para el cambio, para la creación ni para el futuro. Así que la pregunta es odiosa. Porque si una sociedad se pregunta por qué invertir en cultura, está muy mal. Y como dice Confucio, compro arroz y flores. Arroz para comer, para vivir. Y flores, pues para tener por qué vivir. Eso es la cultura. Arroz para comer, 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 Gracias.